Y precisamente para hablarnos más sobre esta importante reforma educativa en Oaxaca, se encuentra con nosotros el presidente de la mesa directiva de la 64ta legislatura, el diputado César Enrique Morales Viño. Bienvenido a este espacio informativo de MVM Noticias, diputado. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. ¿Qué representa para Oaxaca, diputado, el que se haya aprobado el pasado domingo en sesión extraordinaria, este punto de acuerdo de la reforma educativa en Oaxaca? Pues es el compromiso que tenemos los legisladores de la Cuarta Transformación, porque mejora la educación en Oaxaca. Estamos en una situación verdaderamente crítica en el Estado, donde las escuelas están en pésimas condiciones, no hay mobiliario, no hay baños. Los niños van a la escuela en condiciones verdaderamente lamentables, a veces sin ni siquiera un alimento en el estómago. Entonces, esta reforma es el primer paso para cambiar las cosas en Oaxaca. Y esta reforma entró en vigor a partir de hoy, precisamente. Pero además es un acto de justicia social para el Magisterio. Hay que precisarlo. Compartimos la lucha del Magisterio, no compartimos tal vez sus métodos, pero sí, sí, sí compartimos su lucha. Y sabíamos que la reforma de Enrique Peña Nieto era una reforma punitiva, era una reforma laboral, era todo menos una reforma educativa, una reforma neoliberal. Hoy tenemos una reforma que está velando, no solamente por el bien de los niños y las niñas del país, de los adolescentes, de los jóvenes, porque hoy se garantiza la educación hasta el nivel superior. Pero también está viendo por los maestros. Ya se quitó la evaluación, ya no hay evaluación para los maestros. Ahora va a haber un proceso de formación. Ahora va a haber un proceso en donde los maestros se van a capacitar, se van a llegar de mejores conocimientos y se les va a reconocer su esfuerzo. Eso es una verdadera reforma educativa, aquella que abona al quehacer educativo. Vamos por un nuevo modelo educativo para los jóvenes, más humano, para nuestras niñas, nuestros niños. Una reforma educativa que nos ayude a nuestras comunidades a salir adelante. Eso es la reforma educativa. Y tienen razón los maestros en muchas de sus expresiones, cuando dicen que no ven la reforma educativa, tienen razón, pues apenas tienen un día. Esto lo vamos a ver posiblemente en un año. Los congresos tenemos un año para armonizar nuestra constitución y nuestra ley estatal de educación. Hemos propuesto también la creación de una Secretaría de Educación Pública para Oaxaca. Ya existen en la mayoría de estados secretarías de educación estatales. Necesitamos una Secretaría para Oaxaca para darle la importancia al tema educativo en nuestro estado, que es verdaderamente lamentable en este momento. ¿En ese sentido habría un acercamiento con la sección 22, con los profesores, para concretar estas acciones? Por supuesto. Por supuesto que tiene que haber un acercamiento. Debemos de tomar en cuenta la opinión de los maestros. El plan para la transformación de la educación en Oaxaca, por supuesto que va a ser tomado en cuenta para la reforma constitucional de Oaxaca, para la ley estatal de educación, para la creación de esta Secretaría de Educación Pública del Estado. Por supuesto que van a ser tomadas en cuenta estas voces y muchas otras, porque necesitamos unirnos como oaxaqueños, como oaxaqueñas, para darle esa importancia al tema educativo de nuestro estado y que podamos salir de ese grave rezagos. Somos de los últimos estados en rezagos educativos. Diputado, finalmente en otro tema, en los últimos días un grupo de abogados se dijo afectado por algunas declaraciones supuestas que usted había dicho. ¿Qué opinión le merece al respecto? Híjole, miren, a estos abogados sería bueno que regresaran a estudiar la carrera otra vez. Ellos saben que un audio no es un elemento probatorio. Y se están fundamentando de un audio que fue manipulado, de un audio editado. De ahí están haciendo toda una tormenta mediática, porque es para lo que les va a alcanzar. Ahora sí les invitaría a que se sienten con algunos de los asesores del Congreso del Estado, porque me quieren declarar persona non grata. No sé si me quieren expulsar de Oaxaca o de dónde, porque yo soy oaxaqueño. Y luego quieren pedir mi remoción a la Junta de Coordinación Política. Señores, la Junta de Coordinación Política no me nombró a mí, a mí me nombró el Pleno. Fui electo por un voto calificado de 28 legisladores. Pero además, les quiero decir que no es la Junta de Coordinación Política quien recibe la documentación oficial del Congreso, la representación legal del Congreso del Estado, la representación oficial, y quien recibe esa documentación, pues es un servidor. De todas formas, yo me reitero a las órdenes de esos abogados. Y sí, nuevamente, yo les ofrezco una disculpa a aquellos abogados que hayan sido objeto de esta confusión que generaron algunos abogados malintencionados y decirles que, bueno, estoy a sus órdenes, mi reconocimiento para los abogados que defienden las causas de la gente, para los que defienden a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los niños, a los abogados que defienden al pueblo. Mis respetos y mi reconocimiento para ellos. Pues muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos en este espacio informativo y por todos estos datos que nos acaba de proporcionar. Estoy a la orden. Muy buenas tardes. Muy bien, acabamos de platicar con el diputado César Morales Niño, y él es presidente de la mesa directiva de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca.